Perfecto, entonces vamos a mostrar el escritorio, ahí está el escritorio, muy buena, ejercicios sobre asentamientos, sobre asentamientos por consolidación, porque ya hemos hecho ejercicios por el método elástico, asentamiento elástico, muy bien, he sacado de algunos libros que no están interesantes, hizo el libro figura en la web, no sé si los han pirateado, pero bueno, ahí están, y acá hay un primer ejercicio, dice el edificio construido, ahí nos está mostrando unos pórticos, construido sobre la superficie del perfil que se indica en la figura, este edificio pues aumenta la presión existente sobre la arcilla normalmente consolidada, bueno, en este caso ya nos dicen de frente que es la arcilla normalmente consolidada, entonces ya de arranque, ya tengo que tener presente qué fórmula voy a utilizar, voy a utilizar la fórmula correspondiente para el asentamiento para la arcilla normalmente consolidada. Bueno, este edificio pues aumenta la presión existente, o sea, hay un incremento de esfuerzo vertical de 1.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y nos piden que se calcule el asentamiento promedio del edificio, el edificio, bueno, acá nos repiten otra vez que la presión producida por el edificio en el punto A, nos piden ahí, bueno, esa presión es 1.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado, también acá vale la pena aclarar de que, bueno, identificando, a ver qué datos nos dan, nos dan el peso específico sumergido de la arena, nos dicen que el nivel freático está acá, abajo hay arcilla, tenemos acá el límite líquido, nos dan el contenido de humedad, este de acá, peso específico de la fase sólida, y la relación de vacíos, nos dan. Ahora, acá en este ejemplo, en este ejercicio, no nos lo han dicho, deberían de decirnos, pero en la resolución observo de que este estrato, acá está el nivel freático, pero en la parte superior está saturado, probablemente hubo ascenso capilar, etcétera, pero está saturado, ¿no? Acá arriba, arriba del nivel freático, se encuentra en este caso saturado. Ese dato nos tendrían que especificar porque podría estar seco también, ¿no? Para poder utilizar el peso específico correspondiente. Sin embargo, no nos lo dicen, pero yo se lo estoy diciendo, en todo caso, está saturado. Tal vez por lo que han hecho los puntitos, el achurado que está acá, de todo igual, bueno, tal vez, no sé, puede ser, bueno, arena, pero vamos a tomar esa consideración, que arriba del nivel freático está saturado. Muy bien, entonces, como es arcilla normalmente consolidada, vamos a tomar, ¿sí? Disculpe, y este es cierto, en un caso, no en el ejercicio que usted nos plantea, por ejemplo, si no nos dicen, ¿cómo lo podemos considerar? Bueno, lo que pasa es que tendrían que decirnos, pues, porque si no nos dicen yo, en todo caso, si estuvieran, si fuera mi caso, si no se dice, por lo menos uno debería de decirlo, ¿no? Bueno, asumiendo que en la parte superior está seco, o asumiendo que en la parte superior, bueno, básicamente uno puede asumir que está seco, ¿no? Podría asumir también si es que estoy, que está saturado, pero esa suposición la tendría que hacer sobre la base de los datos que me dan, ¿no? Asumo que está seco si tengo peso específico seco, si tengo solamente peso específico saturado, mucho complicado porque no voy a poder obtener el seco, entonces ya, pues, de arranque por los datos nomás, asumo de que todo está saturado, ¿no? Pero eso habría que escribirlo, ¿estamos? Pero una definición, de pronto, que no sea tan capciosa, creo que se debería decir, ¿no? En todo caso, porque acá en este ejercicio no lo dicen, pero no me dan peso específico seco, entonces hay que inferir, ¿no? Yo digo sobre la base de los datos, bueno, pues, estoy asumiendo que los datos están bien, y entonces, de pronto, pues, tendría que estar saturado por los datos que me están dando, ¿no? Pero, bueno, eso de frente hay que decirlo, ¿no? Bien, entonces, cuando estamos en el caso de una arcilla normalmente consolidada, esta es la fórmula, pues, que está acá. El asentamiento igual a H, esta H corresponde a, digamos, el espesor del estrato, tenemos el índice de compresibilidad, tenemos la relación de vacíos inicial, este de que es el incremento del esfuerzo vertical, y estos dos arriba y abajo corresponden al esfuerzo efectivo. Bueno, esos son los datos que vamos a tener. Bueno, en este ejercicio, por la información que nos dan, no es un ensayo del consolidómetro, entonces, como no es un ensayo del consolidómetro, todo lo que se está desarrollando es de manera empírica sobre las relaciones que hay, ¿no? Por ejemplo, no puedo calcular de la gráfica. Lo real sería calcular de la gráfica, pero no hay, pues, entonces, no hay datos para hacer eso. Entonces, tendré que utilizar esa fórmula para calcular el índice de compresibilidad, porque así me están induciendo, ¿no? Porque me están dando, como datos, el límite líquido, contenido de humedad, específico de la fase sólida. Entonces, ya de arranque veo de que no me dan información del ensayo del laboratorio. No puedo hacer mi gráfico, entonces tengo que utilizar, pues, esta relación que está acá, con el límite líquido, ¿no? Entonces, este punto vale 45, 45%, y el índice de compresibilidad va a salir 0.315. Ahora lo que tendría que calcular es esta E, la relación de vacíos, y utilizo, pues, esta fórmula, ¿no? Que está acá, de mecánica de suelos 1, en la cual la gravedad específica multiplicada por el contenido de humedad es igual a la relación de vacíos multiplicado por el grado de saturación. Bueno, como estoy analizando, estoy analizando acá, pues, este punto, este punto A, en este punto A, observo, estoy acá hasta el punto A, observo que está bajo el agua. Entonces, su grado de saturación es el 100%, ¿no? En ese sentido. Y ya, pues, entonces, tengo toda la información correspondiente que me han proporcionado el contenido de humedad. Me habían dicho, acuérdate que era 40%, pero se está en porcentaje, y esta relación es decimal, así que lo tengo que pasar a decimal y me ha quedado 0.40. Ya despejo la relación de vacíos inicial y ya, pues, acá está, me sale 1.112. Entonces, ya tengo E, ya tengo este índice de compresibilidad, tengo esto de acá, esta altura, es el espesor del estrato, tengo también el incremento del esfuerzo vertical y lo que me faltaría calcular ahora es el esfuerzo efectivo. Ya acá estamos. Cálculo del esfuerzo efectivo. Estamos, entonces, acá estamos, cálculo del esfuerzo efectivo en el estrato de arcilla. Acá estamos asumiendo el suelo saturado, lo escribo, ¿no? El ejercicio no me lo dice, pero se asume el suelo saturado sobre el nivel freático. Eso es lo que les decía, que es necesario que uno lo diga para ver cuál es la lógica del análisis. Entonces, vamos por acá. Para esto tengo que calcular el peso específico saturado de la arena. ¿Estamos? Vamos acá arriba, mira. Acá tendría que calcular el peso específico saturado, porque si todo está saturado, acá arriba va a estar saturado también, lo necesito. Acuérdate que el peso específico sumergido, el peso específico sumergido, esto que está acá, es igual al peso específico saturado de ese elemento, que en este caso es arena, menos el peso específico del agua. Entonces, de esa relación, como tengo peso específico sumergido y tengo peso específico saturado, voy a despejar el peso específico, perdón, como tengo peso específico sumergido y peso específico del agua, voy a poder despejar el peso específico saturado. Entonces, eso lo despejo de acá, ¿no? Acá estamos, acá estás viendo. Peso específico sumergido más peso específico del agua, cuidado con las unidades, peso específico del agua, mira acá estoy poniendo mil kilogramos sobre metro cúbico y entonces sale, pues, este valor. Ya está, dos mil cuarenta kilogramos sobre metro cúbico. Ya está, entonces ya lo tengo, ahora ya tengo los que necesito. Voy a calcular ahora el esfuerzo efectivo. Entonces empezamos, tengo peso específico, peso específico de la arena, peso específico de la arena multiplicado por la altura. Mira, acá está la arena, en todo esto es arena, esta parte es arena, sin embargo, la parte de arriba estamos diciendo que es saturado, entonces peso específico de la arena, peso específico saturado de la arena multiplicado por esta altura que es 4.5. Después será peso específico sumergido de la arena por esta otra altura. Eso es lo que quiero llegar. Entonces vamos por acá. Ahí está. Tengo, pues, mi peso específico de la arena, como les dije, por la altura correspondiente que es 4.5. Ahí está. Tengo el peso específico sumergido de quién? De esta arena también, por su altura, que vale 6. Entonces acá está. Y nos va a salir 15.420, pasándolo a kilogramos sobre centímetro cuadrado, 1.54. Y ahora, por otro lado, tengo el incremento del esfuerzo vertical que me está dando, como dato, 1.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. H, y vuelvo a repetir, espesor del estrato, ahí está, espesor del estrato. Y entonces todo eso de ahí vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar, y lo vamos a reemplazar acá en esta ecuación, todos los valores, y te va a salir esta respuesta, ¿no? 37.62 centímetros. Es lo que se va a asentar, ¿no? Ya reemplazando absolutamente todos los valores porque tenemos todo. Estamos hablando, estamos hablando de un estrato, bueno, grande, más o menos. Lo que pasa que, bueno, esa es la información que vamos a obtener. A ver, ¿qué más? Vamos por acá. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos a otro ejercicio. Acá hay uno para calcular tiempos. Nos dicen, este ejercicio está interesante, esos dos ejercicios los he sacado, esos dos primeros del libro de Huanca Borda. Están interesantes, ¿no? Tiene una falla en una operación, pero en términos generales me parece muy interesante este libro. Nos dicen así, los resultados de un ensayo de consolidación sobre una muestra de arcilla con un espesor de 2.5. Un espesor de 2.5. Entonces, este espesor de 2.5 que está acá, eso pues es este el molde. Ese es el molde en el ensayo de laboratorio. Tiene una altura de 2.5. La muestra fue ensayada en el laboratorio, en otras palabras, y bueno, pues el moldecito tenía 2.5 centímetros. No es necesario decirlo, pero acá le agregué drenada en capa abierta. Bueno, lo que pasa es que en el laboratorio el molde, uno pone primero con el molde vacío en la parte de abajo uno pone una piedra porosa. Encima de la piedra porosa, que es parecido, digamos, a qué se parecería, pues a una piedra pomes, como un esmeril, una cosa así, una piedra porosa le llaman así. Encima pongo mi muestrita de suelo y encima de la muestrita del suelo pongo otra piedra porosa y encima de todo eso recién le voy a picar la carga. Estas piedras porosas van a dar, generan pues que el agua pueda fluir hacia arriba o hacia abajo, esa es la consideración que se tiene. Entonces, y ese tipo de fluido del flujo se llama capa abierta. ¿Estamos? Entonces, bueno, nos dicen que con un espesor de 2.5 drenada en capa abierta indican que la mitad de la consolidación total se produce durante los primeros cinco minutos, bueno, esos datos del laboratorio. Y después con esa información nos dicen cuánto tardaría un edificio construido encima de la capa de la misma arcilla para experimentar el 75% de su asentamiento. Ya, entonces, se llevaron una muestra de arcilla al laboratorio, la analizaron y ahí después quieren saber en campo un edificio pues cuánto va a experimentar, ¿no? Cuánto tiempo se va a demorar para que se asiente el 75% de todo su asentamiento. Estamos trabajando en arcilla y en el terreno, en el terreno no tenemos así, no tenemos una capa de arena y tenemos una capa de arcilla que es la que vamos a analizar. En la parte inferior es un estrato impermeable. entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? De que el agua, en este caso, el agua solamente tiene posibilidad de fluir hacia arriba. Entonces, esta es una capa semiabierta. En campo es semiabierta, pero en el laboratorio es abierto porque en el laboratorio puede salir en ambos lados. Ya, este dato es importante porque me va a servir si yo quisiera calcular más adelante el asentamiento. Tendría que analizarlo acá abajo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver. En el ensayo de consolidación del laboratorio se obtiene el coeficiente de consolidación que es este que está acá. El coeficiente de consolidación... Sí. No se ve su pantalla, no se ve nada. No se ve. Sí se ve ingeniero. Sí se ve ingeniero. Sí se ve ingeniero. Ay, ya, uy caramba, de repente se ha apagado tu monitor. Sí, con celular. Ay, pero qué raro, los otros salimos y ven. Vuelve a entrar, seguro, a veces el celular se pone negro. Vuelve a entrar. Bueno, sigamos entonces. Ojalá que soluciones este problema. Este coeficiente de consolidación también, pues, hay valores empíricos, ¿no? Que la cual, este, a través de tablas puedo obtenerlo, pero hay dos métodos para obtenerlo en forma práctica, en base al ensayo de laboratorio, es el método de Casagrande y el método de Terzaghi, ¿no? Hay dos métodos ahí que se podrían obtener, pero sin embargo, el método aproximado, el método empírico, también nos da respuestas satisfactorias. Entonces, en el laboratorio estamos diciendo que el coeficiente de consolidación, que es un valor que me va a expresar, más o menos, es un valor dimensional, tiene unidades, ¿ya? Unidades de centímetro cuadrado por tiempo, ¿no? nos va a representar, más o menos, aproximadamente, nos indica cuál es su velocidad, más o menos, de asentamiento. Es unidades interesantes. Y entonces, bueno, pues tenemos esta fórmula que está acá, que proviene del ensayo de laboratorio. Muy bien. Entonces, lo que les decía, ¿no? Vamos a reforzar, reforzando. Le vamos a llamar capa semiabierta si es que el flujo tiene una posibilidad de fluir hacia arriba nada más, porque como la arena pues es porosa, bueno, ahí sí se podría fluir, esto hacia arriba. Hacia abajo no puede porque es un ambiente, es un estrato impermeable, pero si que tuviera el caso, pues en la cual tengo un manto permeable arriba y abajo, entonces, el agua podrá fluir hacia arriba y podrá fluir hacia abajo desde el medio. ¿Eso qué implica? Implica que cuando yo analice pues el esfuerzo efectivo, el esfuerzo efectivo en este caso de capa abierta lo voy a tener que analizar a esta altura, pero si me encuentro en una capa semiabierta, mi esfuerzo efectivo para entrar en esas fórmulas lo voy a analizar desde acá abajo. Ya todo está en función de en qué caso me encuentro. Bueno, en este caso estamos pues que miren, en este caso hablando de esta fórmula, longitud de la trayectoria de drenaje durante la consolidación es este H. Este H no es el H de las fórmulas en la cual decía espesor del estrato, no, este no es S, este es cuánto mide el recorrido, ¿no? y entonces como tenemos pues que si nosotros regresamos, mira, a ver, tenemos que en el laboratorio, en el laboratorio pues de pronto tenemos, acá está, mira, 2.5 mide la muestrita de suelo, la altura de la muestra de suelo. Entonces, como les dije que está drenada en capa abierta, porque puede drenar pues hacia arriba y hacia abajo por la consideración netamente, entonces vamos a tener de que H será S para laboratorio, 2.5 entre 2, 1.25 capa abierta de vida que está drenada por arriba y por abajo. Bueno, si me estará llevando, vamos a bajar el volumen, ya, ahora sí. Muy buena, entonces seguimos, ya tenemos, ya tenemos calculado el valor de H, acá está, H al cuadrado, vamos a trabajar, ahora, Terzaghi y Peck proporcionaron este gráfico que les estoy mostrando, en la cual, en función del grado de consolidación, ¿no?, podemos nosotros determinar el factor tiempo, ¿no?, ya este es para temas de campo, acá entonces, entonces, vamos a ver, nos dicen, ¿no?, de la curva de tiempo, ya, de esta curva, entonces, para un grado de consolidación del 50%, es igual a 50%, estamos, 50% de consolidación, se va interceptando con la curva C1 para capas abiertas, porque, ¿qué pasa de que tengo acá esta curva que es para capa abierta, este C2 es para capa semiabierta, y el C3 capa semiabierta donde el incremento del esfuerzo es igual a cero en su parte superior, ¿no?, hay casos así, entonces, para esos casos, ¿y cómo vamos a calcular el factor tiempo? Bueno, yo voy a ingresar con mi grado, grado de consolidación, y voy a interceptar la curva correspondiente, la curva, que sea, según mi caso, y de ahí voy a bajar, y ese es el factor tiempo que tendría, que estaría, que estaría buscando. Bien, entonces, a ver, para poder reemplazar T sub B 0.2, a ver, vamos a ver T sub B 0.2, nosotros estamos hablando de 40%, ahora vamos a ver cuánto es el grado de consolidación, vamos a ver acá cuánto nos dicen, a ver, los resultados del ensayo de consolidación sobre una marcha de arcilla en capa abierta indican que la mitad de la consolidación, o sea, el 50% de la consolidación se produce en los primeros cinco minutos, ¿cuánto tarda el edificio para 75% de su asentamiento? Ya, entonces, la mitad de su consolidación es 50%, pues, ¿no? Entonces, al ser 50%, busco 50, vamos a, acá está 50%, y la capa que voy a utilizar, la curva es la C1, a ver, la C1, 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 acá está, ahí está, y de ahí voy a bajar, 0.2, voy a hacer, acá está, me coincide, 0.2, y ese sería el factor tiempo, que es lo que estoy, estoy buscando para poder ingresar en la fórmula, también pude haberlo trabajado para un, digamos, este grado de consolidación de 0 a 60%, también puedes reemplazar acá, miren, esta fórmula, y acá le pones 50% entre 100, multiplicas, y te va a salir también este valor de 0.2, también lo puedes hacer a través de las tablas que mostré ahí en clase, también, ¿no? Puedes encontrarlo, no hay mayor inconveniente. Bueno, entonces ya tengo pues prácticamente todo, entonces, vamos acá a reemplazar valores, el H, el H, estamos diciendo que ya habíamos determinado que es 1.25, el factor tiempo 0.2, y en 5 minutos, es lo que en el laboratorio estamos, entonces encontramos el coeficiente de consolidación de ese suelo, ahí está, 0.0625, acá le ponemos una definición, el coeficiente de consolidación indica el grado de asentamiento del suelo bajo un incremento de carga determinado y vinculado a la velocidad del mismo, este es un valor importante, entonces tenemos este coeficiente de centímetros cuadrados por minuto, esta área se asienta esta cantidad por cada minuto, eso es lo que nos está diciendo, ese es el coeficiente de consolidación de ese suelo que lo hemos obtenido en el laboratorio, a través del ensayo del laboratorio, y bueno, pues ahora vámonos a campo, en campo ya el H, el H, ¿cuánto es? acá nos está diciendo, vamos a mirar, acá estamos, en campo, el H, ahora es esto, el flujo, acá estamos, dos metros, porque el flujo va a discurrir, en este caso, acuérdate que ahora el flujo viene así, todo, recorre todo, no como en el laboratorio que es mitad, nada más, entonces por eso que estamos considerando el H, dos metros, el H es el recorrido, la distancia que recorre, en este caso, esta es la longitud de la trayectoria, muy bien, entonces pues, ya en campo, acá está, 200 centímetros, para, calculamos el Tb doble, el factor tiempo, para el U, que estamos acá, que este de acá, grado de consolidación, ahora, mira, estamos hablando de capas semiabiertas, el gráfico 2, este gráfico 2, entonces, acá estamos, para el 75% de asentamiento, que nos están indicando, calculamos el factor tiempo, intersectando con la curva C2, y entonces ahí, al hacer esa intersección, vamos a tener pues, que el factor tiempo es 0.35, ese es el factor tiempo, para ese porcentaje de asentamiento, el 75% de asentamiento, se va a producir en este valor adimensional, 0.35, y para qué me sirve ese valor adimensional, bueno, ahora voy a poder despejar de acá, porque ya tengo pues, que en antes calculé el C sub B, el coeficiente de consolidación, tengo el factor tiempo, tengo la distancia del recorrido, lo único que tendría que hacer es despejar el tiempo, despejas el tiempo, te sale 224 mil minutos, ¿no?, aproximadamente 3 días, aproximadamente en 3 días, se va a asentar, el 75%, todavía tiene para asentarse un poco más, ya ese es este, el procedimiento, para determinar el tiempo, alguna pregunta, entonces mira, estamos, estoy relacionando, el ensayo de laboratorio, ya lo estoy relacionando con el campo, ¿no?, lo estoy trasladando al campo, a través del coeficiente de consolidación, este es el C sub B, que es del mismo suelo, pues evidentemente. Bien, no hay ninguna pregunta, entonces pasemos, acá hay otro, otro ejercicio, este ya, este, un poco más elaborado, nos dicen, una zapata típica, de una edificación, tiene unas dimensiones, ¿no?, 350 por 550 metros, ¿no?, siempre la, siempre esas nomenclaturas de las dimensiones de los elementos estructurales, siempre es base por altura, ¿no?, siempre es así, ¿no?, o en este caso, base por longitud, sería, siempre la base va primero y la longitud, en este caso, las cimentaciones va después, o sea que, si me dicen 350 por 550, el ancho de la cimentación es 350 y la longitud, pues será 550, evidentemente, ¿no?, ese es el análisis, y está cimentada, esta zapata, está cimentada a un metro 70, ¿dónde estás?, acá está, mira, un metro 70, de profundidad, la profundidad de desplante, se conoce esto, bueno, en cimentaciones ya conocemos como profundidad de desplante, a unos 70, y también nos dan este dato, que transmite una carga de 2.25 kilogramos sobre centímetro cuadrado, bueno, en este 2.25 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es el resultado, pues, del metrado de cargas, es el resultado de haber metrado mis cargas, carga de la redundancia, carga viva, carga muerta, carga de sismo, de repente hay viento, de repente hay nieve, bueno, todas las cargas que dice el reglamento, y voy a calcular sus momentos flexores y fuerza cortante, a esa, a toda la superestructura, a todo lo que está arriba del suelo, esa fuerza cortante, la más crítica ahí agarrado y es esta, pues, 2.25, entonces en este 2.25 está no solamente involucrado la sobrecarga, la carga muerta de toda la parte de arriba, sino también está involucrado el peso propio, todo está metido acá, de esa manera sale este valor, bueno, ¿qué más nos dan? Acá nos dicen que tienes una, dos, tres estratos, cuatro prácticamente, ¿no? Acá tenemos arena mal graduada, el nivel freático se encuentra por acá, arcilla inorgánica, este dato es importante, de media plasticidad, media plasticidad, o sea, y esta de acá abajo es una arcilla inorgánica de alta plasticidad, la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre estos? Bueno, la diferencia, pues, está en el coeficiente de permeabilidad de esta, de esta, digamos, de media plasticidad, tiene un coeficiente de permeabilidad un poquito, digamos, como que sus poros son un poquito más grandes, si se quisiera comparar, dentro de los pequeños que son, más grandes, más abiertos en relación a la de alta plasticidad, Acá sí, están prácticamente cerrados sus poros, entonces, con eso, y esta es una grava, por si acaso, también ahí abajo, hay una grava limosa, mira, que me permite, al ser grava y al tener limo, bueno, es un suelo granular, al ser un suelo granular, me permite que el agua fluya, ¿estamos? El agua va a poder fluir, en este caso, mira, para, en esta arcilla de alta plasticidad, va a poder fluir, tanto hacia arriba, como hacia abajo, en este caso, entonces, ya veo que mi punto de análisis va a estar acá en el medio, a ver, ¿qué más pasaría acá arriba? En este de acá arriba, va a poder, como arriba tenemos arena, hacia acá arriba tengo arena, pero hacia abajo tengo, más bien, un estrato sumamente impermeable, que no me va a dejar pasar, entonces, acá sí voy a tener que analizar desde abajo, entonces, tengo dos situaciones, mira, una, que analice acá del centro, para mi esfuerzo efectivo, centro, y otra de arriba, toda la dimensión del estrato, por las consideraciones que está presentando el perfil, bueno, ¿qué más me dan? Me dan, pues, gravedad específica, porosidad, coeficiente de compresión, coeficiente de expansión, el famoso OCR, acá está, el OCR, el OCR, sus siglas en inglés, es un índice, un valor, que resulta, de la comparación, del esfuerzo de pre-consolidación, con el esfuerzo efectivo, esos son los valores, igualito me dan, en la parte de abajo, ¿y qué me están pidiendo? Ah, me dicen que el estrato de arena, se encuentra saturado, por capilaridad, si bien es cierto, el nivel, pues, de, el nivel del agua, acá está, nivel freático, pero, sin embargo, este, me están diciendo, de que, el estrato de arena, todo este estrato de acá, está saturado, por capilaridad, ya, eso es lo que me están diciendo, y entonces, es por eso, pues, que me dan, acá veo el diámetro 10, básicamente, me dan un valor, a ver, bueno, básicamente eso, ¿no? N también, bueno, me deberían dar, bueno, vamos a buscarlo por ahí, que va, peso específico saturado, y peso específico de la muestra, de acá, ahora, también tenemos, las cotas, 0, menos 2, 70, menos 5, 70, menos 8, 60, menos 11, las cotas del perfil longitudinal, del perfil estatigráfico, esto he metido topografía, del perfil estatigráfico, bueno, entonces, pues, este, con eso, vamos a empezar, me piden, ojo, el asentamiento total, y el asentamiento total, será, pues, la suma de lo que se asienta, este primer estrato de arena, arcilla, más la suma del segundo estrato de arcilla, los dos se van a asentar, entonces, vamos por partes, acá está, primeramente, si está saturado por capilaridad, tengo que encontrar, cuál es la altura, del ascenso capilar, para eso me dieron este n, que está acá, es una constante, y se utiliza la fórmula de Hasen, esta fórmula es recortar conocida, la fórmula de Hasen, es el valor de n, entre e, multiplicado, por el diámetro 10, y entonces, tengo todos los valores, lo tengo en la mano, Dios mío, por Dios, el talco, la cartera, y no sé qué, no sé quién está ahí, en aprietos, bueno, sigamos, entonces, la altura del ascenso capilar, salió 1,90, reemplazando, en la fórmula de Hasen, y ya, pues entonces, el agua, el agua, de acá, hacia arriba, bueno, va a estar saturado, va a estar totalmente saturada, a una altura, de 1,90, ahí estamos, no sé cuánto será, pero, 1,90, ya sé que es esa altura, ¿para qué? bueno, para calcular los, los esfuerzos, en todo caso, y bueno, ahí está, pues, lo volvemos a ver, entonces, tenemos que, acá está, subió 1,90, está, el agua está saturada, todo ese espacio está saturado, por capilaridad, no hay un ascenso capilar del agua, y esta parte de acá, bueno, pues, no está saturado, ahora, si todo el estrato, mide 2,70, y hay una profundidad de desplante de 1,70, acá abajo quedará, pues, un metro, que ahí lo estamos mencionando, entonces, para efectos de identificar, a este estrato, le estoy llamando, estrato 1, y a este otro estrato, le estoy llamando, estrato 2, vamos a calcular, los pesos específicos, entonces, de cada uno de esos estratos, porque no los tengo, y el peso específico, saturado de mecánica de celos 1, tenemos, pues, ese valor, ¿no? Tenemos todos, lo único que nos falta es E, pero E, hay una relación de E, en función de, la porosidad, que ahí está, entonces, voy a poder obtener el valor de E, y una vez que tengo valor de E, reemplazo en 1, y entonces, voy a poder obtener, en mi peso específico, saturado en 1, y peso específico, saturado en 2, ahí está, que es lo que nos interesa, ya tengo el peso específico, saturado de esta parte, y tengo el otro, que es este, que está acá, y tengo el peso específico, de la muestra, que es la parte de arriba, tengo todos los componentes, para poder calcular, mi esfuerzo efectivo, ahí estamos, ahora vamos a calcular, el esfuerzo efectivo, en cada capa, bueno, acá ya he puesto, pues, los valores que he calculado, acá está, el peso específico, saturado de 1, y peso específico, saturado del estrato 2, pero hay que ver, dónde calculas, el esfuerzo efectivo, en este caso, como les mencioné antes, acá voy a calcular en A, y en el otro estrato, voy a calcular en B, A está abajo, porque solamente puede, recorrer hacia abajo, no puede fluir el agua, porque hay una, una arcilla inorgánica, de alta plasticidad, arriba es de media plasticidad, entonces, la única posibilidad que tiene, es irse hacia arriba, por eso que analizo en A, en cambio acá abajo, puedo seguirme hacia arriba, como puedo irme hacia abajo, porque abajo hay grava, grava limosa todavía, entonces ya tengo bien claro, bien definido, cuánto, dónde voy a calcular, el esfuerzo efectivo, entonces calculamos, el esfuerzo efectivo, vamos al estrato 1, esa es una capa semi abierta, cerrada abajo, y abierta arriba, entonces, tendría pues, vengo desde acá arriba, todo lo que me encuentre, y me encuentro con que el peso específico de la muestra, por esa altura, 0.8, por acá, esta distancia, peso específico por esa altura, y ese peso específico de la muestra, que está acá, por 0.8, más, acá ya está saturado, no está sumergido, está saturado, peso específico saturado, de la arena, pues evidentemente, por su altura, que, y cuánto vale la altura, acá ya me, ya vi, mira, 1.9, ahí está, y le voy a sumar, como quiero llegar acá, peso específico sumergido, sumergido de la arcilla, ya, por su altura, por toda esta altura, y esa altura vale 3, y el peso específico sumergido de la arcilla, es este peso específico saturado, menos el peso específico del agua, ya, entonces, pues, este, recuerdo sencillo, todo, reemplazo nada más, los valores, y el esfuerzo efectivo del estrato 1, me está saliendo, 7.97, es lo que me salió, vamos al esfuerzo efectivo del estrato, ahora en B, acá, bueno, como ya tengo, pues, que todo desde acá arriba, desde acá arriba, todo es el esfuerzo efectivo, hasta ahí, vale, 7.97, simplemente le tendría que continuar más, a la mitad, ahí está, más el peso específico sumergido de la arcilla, a este nivel, por la altura que es la mitad, pues, 2.9 entre 2, ahí está, y entonces, el peso específico de la arcilla, será este peso específico, saturado, menos peso específico del agua, y entonces, vamos a tener, 9.64, tengo todo, absolutamente todo, tengo ya mis esfuerzos efectivos, que bueno, ya vamos avanzando, y me voy a un Excel, acá un cuadrito, para hacerla más simple, entonces, este Excel me está sirviendo, para calcular la sobrecarga, el incremento del esfuerzo vertical, y lo podemos calcular, pues, con, de pronto, las tablas que les mostré, en la clase pasada, ese abaco, con esas curvas S, o si no, con valores numéricos, también, podría calcular, tengo, en este caso, dos estratos, el estrato 1, el estrato 2, tengo sus esfuerzos efectivos, correspondientes, y tengo el B, y el L, el B, bueno, para mí, los B's van a ser así horizontales, y los L's van a ser así verticales, ya pues igualito, para los dos, para el estrato 1, y para el estrato 2, 2.75, y 1.75, porque voy a analizar, en el centro, de esa zapata, entonces, pero no puedo analizar, en el centro, en un total, sino, voy a analizar, de un, de un, este, una muestra, ¿no? de este rectangulito, nada más, y lo voy a multiplicar, el resultado, por 4, lo que va a variar acá, son los Z's, para el primer estrato, a 4, y para el segundo estrato, a 5.45, ahora vamos a analizar eso, a 4, a ver acá, ¿cuánto será la distancia, que hay desde acá abajo, hasta acá, a ver quién le dice, 3, más este de acá, más 1, 4, pues, te das cuenta, estoy analizando, ahora analizo, ya no desde arriba, sino de abajo de la zapata, pues, porque es la que me está generando la carga, para el esfuerzo efectivo, sí he analizado desde arriba, entonces, esta es la distancia, ya, pero ese es el Z, y para el otro estrato, si hasta ahí vale 4, acá, más la mitad, la mitad de este estrato, y voy a tener ese valor correspondiente, eso hasta acá, 1.2, el Z1 vale 4, para el estrato 2, vale 5.45, ahí está, ahí está el valor, este es 4, 5.45, entonces, calculo el N, B sobre Z, M, L sobre Z, y entonces, me voy a, con esa información, puedes ir pues a las tablas, con estos dos, puedes ir a las tablas, o puedes ir al gráfico también, que vimos la clase pasada, incremento de esfuerzos, con esos dos valores, M y Z, y vas a obtener los factores de influencia correspondientes, en este caso, estos valores que están acá, ese y este valor, como tenemos Q, que lo estoy pasando a toneladas sobre metro cuadrado, ya pues acá, voy a calcular el incremento del esfuerzo vertical, ya multiplicado por 4, este valor está multiplicado por 4, y este también está multiplicado por 4, son los valores lo que necesitaba, los valores del incremento del esfuerzo vertical, perfectamente, ya tengo, voy juntando todo lo que voy necesitando, ahora vámonos por acá, con el cuadro continúa, lo voy alargando, pero para que puedan encajar acá, lo puse de otra forma, entonces seguimos con los estratos, tengo acá mi esfuerzo efectivo, los incrementos de esfuerzos verticales, que ya calculé el OCR, acá está el OCR, ¿estamos? Y entonces, como tengo estos dos, esfuerzo efectivo, más el incremento del esfuerzo vertical, calculo la suma de los dos, ¿por qué calculo? Porque acá hay una partecita, pues que voy a necesitarla, y también, básicamente, calculo para poder evaluar esto, estas cosas que están acá, voy a evaluar, para ver qué fórmula voy a utilizar, muy bien, entonces, como el OCR, como el dato del OCR, es esfuerzo efectivo, entre esfuerzo, a ver, OCR, es esfuerzo de preconsolidación, entre esfuerzo efectivo, y acá despejo el esfuerzo de preconsolidación, voy a despejar, y entonces voy a tener acá un valor, y tengo otro valor, ¿cómo lo he obtenido? Es el esfuerzo efectivo, este que está acá, multiplicado por el OCR, por este acá, el esfuerzo efectivo por OCR, me da el esfuerzo de preconsolidación, lo he sacado indirectamente, lo que debería, generalmente se saca con el gráfico, ese de Casagrande, que es una metodología, a través del ensayo, pero también, como me dieron el dato del OCR, bueno, también podría haberlo hecho, y entonces, a ver, vamos a comparar, cuáles de los casos estoy acá, la suba del esfuerzo efectivo, más el incremento del esfuerzo vertical, es mayor, a el esfuerzo de preconsolidación, entonces, ah, ya, entonces tengo que utilizar esta fórmula, mira, ese es para el estrato 1, voy a utilizar esa fórmula, ahora en el caso 2, el incremento, el esfuerzo efectivo, más el incremento del esfuerzo vertical, es menor, que el esfuerzo de preconsolidación, ah, caray, entonces tengo que utilizar esta fórmula de acá, porque el otro es cuando es igual, esas dos fórmulas, para cada primer estrato, utilizo esta de acá, y el segundo estrato, utilizo esta que está acá abajo, y ya, pues, entonces ya tengo las cosas claras, acá tengo el índice de expansión, el índice de compresión, la altura del estrato, el E sub cero, que es relación de vacíos inicial, el esfuerzo efectivo, bueno, en realidad tengo todo, vamos a ver, entonces reemplazamos, vamos, y acá está, y tenemos todos estos datos, como le vuelvo a repetir, ahí están, mira, que yo se ha obtenido, el índice de compresión, 0.25, este de acá, 0.25, el índice de expansión, 0.05, el H vale 3 metros, este de acá, 3 metros, vamos a mirar, a ver, 3 metros, vale el estrato 1, vale 3 metros, si vale 3 metros, pues mira, el espesor del estrato, desde acá hasta acá, 3 metros, esa H corresponde, en este caso, al espesor del estrato, no hay que confundirse, ¿qué más? Pero lo vamos a pasar a milímetros, 3.000 milímetros, acá estamos pasándolo, 3.000 milímetros, el E, relación de vacío, 0.81, el esfuerzo de pre-consolidación, que ya lo determinaste, es 10.6, el incremento del esfuerzo vertical, 7.85, y el esfuerzo efectivo, ahí está, 7.97, reemplazas todo, y te sale el primer asentamiento, mira, acá está, 83.12 milímetros, tienes todo ahí, ya acá, de la misma manera, el segundo estrato, tenemos toda la información, acá está proporcionada, el índice de expansión, este índice de expansión, 0.06, la altura, 2.9, 2.900 milímetros, espesor del estrato, la relación de vacíos, es un dato, el incremento del esfuerzo vertical, ya lo has encontrado, y el esfuerzo efectivo, 9.64, que es este, ¿no? tienes el H, todo, tienes todo, ya pues, reemplazas todos los valores, y te va a salir, 22.66, sumas los dos valores, y ese es el, el asentamiento total, que va a sufrir, 105.78 milímetros, ya, entonces, bueno, ya creo que hemos hecho ejercicios, de todos los, todas las posibilidades, más lo que hice en clase, con esto, ya estamos ya en condiciones, ya de dar la práctica, hemos hecho ejercicios, de todo, mira, y cómo sería un ejercicio, acá completo, mira, a ver, que yo te diera esto de acá, este ejercicio, de repente, no tan, con tantos estratos, pero te diga, primero, dibújame, el esfuerzo total, presión de poros, y esfuerzo efectivo, el diagrama, full excel, ya, y si lo haces al toque, estamos, después, calcula el asentamiento, elástico, ya pues, que te daría los datos, el módulo de elasticidad, calcula el asentamiento, por consolidación primaria, te tendría que dar los otros datos, y el tiempo que se demorará, ucha, que esa es una pregunta completa, ya si yo lo he hecho por partes, pero mira, que ahí ya tendríamos, este, un, una pregunta muy interesante, bueno, a ver, regreso, alguna pregunta, creo que está claro, es que los conceptos, hay que tener conceptos claros, lo que quiero aclarar es este de acá, yo estoy, he enseñado el método, digamos que, de Casagrande, este método, para obtener el coeficiente de consolidación, a través del factor tiempo, sin embargo, el coeficiente de consolidación, también, de manera más, más específica, se puede utilizar, por el método de Casagrande, por el método de la raíz cuadrada, que en este caso, no lo he desarrollado, pero igualito sale, también, es importante, eh, alguna pregunta, a ver, regresamos, dejo de mostrar, ya, a ver, entonces, a ver, vamos, el día, ¿qué día tomamos la práctica? ya viene la parcial, también, ¿cuáles son los temas? ya, pues los temas son todo lo que hemos hecho, una preguntita, ahí se puede hacer, al toque, no más, a ver, tomaremos la práctica, el día, martes, podría ser el viernes también, el jueves, perdón, el jueves, 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 no hay problema, lo hacemos el jueves, la idea es que apruebe la mayor cantidad de gente posible, aprovechen, estas circunstancias medias, así que estamos, y tampoco van a volverse geotécnicos, pero sí, lo importante es tener los conceptos claros, bueno, el jueves, entonces, entonces, vamos a tomar una práctica, así sencilla, no más, ya para que hagan algunos ejercicios, preparen sus Excel, por ahí tengo un Excel, de cómo graficar, el esfuerzo efectivo, el esfuerzo, presión de poros, y el esfuerzo, el esfuerzo total, en Excel van a tener que graficar, ese gráfico, ya, entonces, prepara tu Excel, mira, está bien sencillo, yo ya preparé uno, totalmente sencillo, lo puedes hacer, salen los tres gráficos montados, no hay ningún problema, pero como salen diferentes colores, se puede hacer, mientras sea, para el día jueves, ya voy a pensar, en el trabajo, que vamos a dejar, pero, disculpe, sí, pero si nos pudieras proporcionar, por ejemplo, un modelito, para hacer el Excel, más o menos, por acá, porque no se explique, ahorita, un modelo, más o menos, para poder, espérense un ratito, nosotros ya lo mejoramos, ese Excel, ya lo mejoras, ya, no hay problema, ahorita, un ratito, vamos a buscar, a ver, esta vez Excel, a ver, incremento el esfuerzo vertical, tienes que hacer de ley, tu, tu interpolación, de New, tu New Mac, tienes que hacerla, fue mega, tienes que tener tu AutoCAD, ahora no tengo AutoCAD, pucha, consiga, instala, préstate, no sé, si no, cómo vas a hacer, a ver, acá estoy, quiero ver, quiero ver, que cargue, a ver, interpolación, bueno, acá tengo mis, mis interpolaciones, a ver, que nos hay, New Mac, New Mac, New Mac, New Mac, ¿cómo es? New Mac, con este no es, vamos a ver, acá hay una, vamos a hacer esfuerzos en una masa de suelo, acá está, a ver, vamos a compartir la pantalla, pero esto ya lo hicimos, a ver, de otras maneras, a ver, acá, ahí estamos, me están viendo, ya mira, delegada, ¿me estás viendo? gracias, gracias, ya muy bien, ya, perfecto, entonces, mira, tengo, por ejemplo, acá un ejercicio, la primera parte, esa que te pedían, este, tus diagramas, etcétera, ¿no? entonces, para que hagas tu gráfico, es muy sencillo, mira, pones los puntos, a ver, vamos a cargar esto, pones acá una tablita, punto, pones el Z, el esfuerzo total, la presión de poros, y el esfuerzo efectivo, y a todo eso, haces una tablita, común y corriente, entonces, ¿qué vas a hacer? Destacas, pues, los puntos que te piden, que son básicos, el A, que es acá arriba, el punto B, el B, mira, acá está, el punto B, está a tres metros, acá está a tres metros, el punto B, el punto C, está a seis, mira, coincide, está a seis, es decir, voy incrementando la profundidad, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y el punto D, está a trece, acá está el punto D, mira, a ver, ahora, ¿qué pasa? ¿de qué, cómo se llama? A ver, a ver, a ver, tienes que incrementar, para que cuando hagas el gráfico, pues, salga continuo, ¿no? Si no, no va a salir continuo, y entonces, tú ya calculas, este, tu esfuerzo, total, esfuerzo total, mira, acá está, había, me he puesto como datos, para poder jalar, mira, ahí está, me he puesto, tengo, multiplico el Z, por el peso específico, que corresponda, ¿no? En este ejemplo, me han dado peso específico seco, peso específico saturado, y tienes que poner el peso específico del agua, también, que vas a necesitar, por lo que si estás sumergido, y ya, pues, entonces, calculo, el primer esfuerzo total es cero, vamos a agrandar, levantar esto, ahí está, entonces, el segundo, ya sale, pues, este, altura, por el peso específico, en este caso, es seco, y así, ¿no? vas calculando, sigo a dos metros, por el peso específico seco, acá, tengo, eh, a tres metros, por el peso específico seco, y voy utilizando, nada más, los, este, pesos específicos, que necesito, y así hago todo, altura, Z, por el peso específico, que está acá, perfecto, ahora voy, a donde está el agua, el agua, bueno, todo es cero, 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 hasta seis, mira, todo distinto, esto es cero, ¿por qué? Porque me dicen, pues, que está a una profundidad, de seis, ahí está, entonces, todo lo que está arriba, es cero, ya, no hay problema, y entonces, comienzo ahora, acá, acá abajo, y digo, sería, pues, la altura, por, bueno, yo lo he escrito, siete, por peso específico, del agua, ocho, pues, sigo aumentando, ocho, por peso específico, del agua, tienes que ver, hay dos posibilidades, ¿no? Que yo comience a incrementar, pero si le sumo, ya no le multiplico, por toda la longitud, sino por las pequeñas longitudes, ¿no? Yo creo que mejor es por toda la longitud, porque no, más práctico, ocho, por toda la longitud, nueve, que es toda la longitud, por peso específico, del agua, diez, por peso específico, del agua, y así voy multiplicando, once, doce, trece, por peso específico, del agua, acá lo que, bueno, sí, pues, no hay problema, ¿qué más? Y el último, que es el esfuerzo efectivo, es la resta, de los dos, restos los dos, mira, a ver, no hay un inconveniente, se cumple, igualito, sale, ya está, ya lo tienes ahí, ahora, sombreas, zeta, con este de acá, y me da el gráfico, y entonces los tres gráficos, te van a salir así, ahí están, esfuerzo total, esfuerzo intersticial, presión intersticial, y el esfuerzo efectivo, este es el esfuerzo, presión intersticial, y este es el esfuerzo efectivo, y ya pues ese es el gráfico, ahí están con sus cotas, etcétera, me ha sido, sombreo uno, ¿cómo sé que no es copia? Mira, clica acá, y veo que se ilumina, ¿ves? Ah, ya, adiciono series, pues como hicimos el ciclo pasado, a ver, este de acá, clic en el gráfico, ahí están los dos, iluminados los dos, y creo que sale más rápido, porque si te vas a poner a dibujar, etcétera, es muy complicado, ahora, una vez que tienes eso, ya pues yo le he puesto clic en uno de estos, anticlic, le puedo poner agregar, etiquetas de datos, y salen estos numeritos, si deseas, si no, no le pones, y nada más, entonces ese sería un gráfico, ese es un, y ahí veo, muestro, el alumno muestra su dominio informático, estamos, en esta época tienes que dominar, y moques, entonces, ya, pues ahí tienes ya, en la evaluación, tu dominio informático, tienes también tu aspecto, las respuestas, y bueno, esa es una pregunta, así de siempre, como lo ves, no hay mayor inconveniente, lo que pasa es que tienes que hacerlo, y probarlo, como un ejercicio, pruébalo, ahora, este si quieren, les paso, para que vean con las respuestas, no hay mayor inconveniente, bueno, vamos a mostrar, eso, de ley, que va a venir una pregunta, preguntas de este tipo, ¿no? Ahora, también, en el asentamiento, para el esfuerzo efectivo, mira, yo podría dibujar, pedirles que dibujen, y una vez que has dibujado ya el esfuerzo efectivo, lo puedes calcular en cualquier altura, en cualquier punto, ya está disponible para que lo reemplaces en las fórmulas del asentamiento, ahí están esos valores de acá, ¿no? Entonces, el esfuerzo efectivo, por ejemplo, en D, 21, 221.72, ¿no? Entonces, también es otra forma de calcular, ¿no? Bueno, y así, ya hemos hecho, chequea las, lo que hemos hecho en clase, son ejercicios típicos, y más que eso ya no hay, pues, tampoco estamos para pensar tanto en esas épocas, muy bien, dejo de compartir. Ingeniero, no nos va a facilitar ese ahí, se lo dijo, ¿verdad? Sí, pero te voy a facilitar como imagen, para que tú lo hagas, pues, porque ni modo que te voy a dar, y encima te voy a decir, a ver, devuélveme, y te voy a poner nota, no me va a complicar eso. No, no, está bien, está bien. Y algo más, alguna otra pregunta, ahora es un momento, entonces el día, el día martes, el día martes, este, para no seguir avanzando, el día martes, nos vamos a ver, creo, el día jueves, en todo caso. De frente el jueves. De frente, porque si avanzo más, más bien yo los quiero dejar, para que puedan, para tomarse su tiempo, y revisar sus apuntes, porque me imagino que tienen otros cursos, revisen todos sus apuntes, practiquen, y todas las, lo pueden hacer, pues, el día martes, Tienen bastante tiempo, mira, para hacer. Y el jueves, 8 y 40, nos estaremos viendo, va a ser en la, entonces miren, a ver cómo vamos a hacer, ese día jueves, vamos a tener que dar, unos 10 minutos más, de repente, para poder, este, para que envíen sus respuestas, cómo van a enviar respuestas, a través de la plataforma, en Excel, un archivo, no más por persona, no necesito, es un archivo por pregunta, un archivo por práctica, por alumno, y escribes el formato, como te dije, tu novio lo voy a escribir ahí, ese formato escribes en el archivo, entonces, a ver, 10 minutos para asistencia, 10 minutos para preparativos del archivo, son 10, 20, más 10 minutos, por cualquier situación que se, 30 minutos más, vamos a dar, y ahí se cierra, ya, entonces, este, creo que con eso, con eso ya todos tienen que mandar, la única, la única, vía de envío, salvo que ocurra, que se fue el internet, que, pucha, que poco no se sabe, qué puede pasar, ya un alumno me llamó, me llamó, ingeniero, me estoy internando con COVID, me dijo, vaya, y ahora, sí, me estoy internando con COVID, y de pronto, ¿cómo hacer con la práctica? me dice, oye, me digo, y olvídate, preocúpate de sanarte, más bien, y después ya llevarás otro ciclo, y ahora, porque si vas a estar pensando en la práctica, y encima tienes el COVID, ya cuando uno está con el COVID, lo que hay que hacer es sanarse, te sanas, y si puedes regresar, regresas, si no, ya por el próximo ciclo, caballero, porque si te agarra fuerte, de repente no la cuentas, entonces, pues el pobrecito está así, Pero por eso, Dios quiera que, que no hayan más alumnos, que estén en esas condiciones, pues no, imaginen, bueno, entonces, si no hay nada más, nos estaríamos viendo el jueves, de la próxima semana, práctica calificada, se va a mandar un solo archivo, vamos a dar 30 minutos adicionales, la única modo de envío, es la plataforma, un archivo por alumno, y nada más, compartan, compartan, sí, dime, ¿va a ser en Excel, en formato Excel, o transformado a PDF? En Excel nomás, no necesitan transformarlo a PDF, como el ciclo pasado, pues todos me mandaban en Excel, ¿no? Porque si va a ser transformada, yo creo que hay otros, otros coleguitas que, otros cursos que ustedes escanean, ¿no? Interesante, pero bueno, no creo que sea necesario en este caso, vamos a, en Excel lo estamos haciendo, porque en Excel es bien, bien interesante calificar, ¿no? Es individual, no hay que, no hay que copiarse, ¿no? La tentación de la copia, yo te mando, tú me mandas, es tremenda, ¿sólo en Excel, solo en Excel, o puedo usar otro programa? No, en Excel, está configurada la plataforma, está configurada para que lo mandes en Excel, ah, ya, ok, así, o sea, no manden en Word, no mandes en PowerPoint, no mandes en lo que, ¿por qué? Porque no te vas a hacer, otro, otro programa pensaba, o sea, enviarlo, o sea, más superior que el Excel, el MatchCut Prime, ah, el MatchCut, vaya, ya, ¿qué pensaste? no, ya, me agobias, no demasiado, en Excel nomás, ¿no? Excel nomás, pobremente, en Excel nomás, ok, ok, ya, muy bien, bueno, más bien, si, este, hoy estoy pensando, este jueves, ya tengo que decirles, de qué va a consistir el proyecto formativo, individual, puede ser, no sé, una monografía, ahora, digamos que las monografías, o los trabajos de investigación, tiene que cumplir la rigurosidad, de, eh, tener las citas, la estructura, entonces, este, la bibliografía, todas esas cosas, ¿no? hay que hacerlo, entonces, es un trabajito que no es de una semana para otra, sino, este, es un trabajo, pues, que, que ya vamos a ver qué se puede hacer, con ustedes se puede hacer un montón de cosas, el problema de la pandemia, decirles, vamos al laboratorio, ahora para entrar al laboratorio, tienen que hacer su prueba COVID, y así, ha salido una, tener los protocolos, tienes que llevar tu equipo de bioseguridad, tu mascarilla facial, tu mascarilla, tus guantes, ¿qué más me están pidiendo? Tu bata, bueno, que siempre se le hice llevada, y básicamente, tu prueba COVID, prueba molecular, va a estar infectando a todo el mundo, y entonces, para mejor evitarnos toda esta situación, mejor vamos a hacer, ya no los trabajos prácticos, porque este curso se presta, para hacer investigación práctica, muy interesante, que salen, ya, pre-tesis, temas de tesis, y acá salen bastante, por ejemplo, esos índices de compresibilidad, coeficiente de consolidación, determinar, coeficiente de consolidación, de una estrata, imagínate, acá, en el Fucal, pues, es una tesis, y son temas muy interesantes, que no lo están manejando, y bueno, nosotros tenemos bastante material, pero lamentablemente, estamos encerrados acá, pero ya en algún momento, lo haremos, pero, como les voy a repetir, tienes, acá en este curso, tienes bastante posibilidad, de hacer tesis, de todos los temas, que estamos haciendo, lo puedes aplicar, y puedes hacer una tesis, ya, entonces, ya voy a pensar, qué cosa vamos a hacer, cómo vamos a hacer, este, los trabajos, espero sacar, bueno, vamos a ver cuántos salen, para que salga una nota más, ¿no? como es el salvavidas, el colchón, puede hacer eso, el día jueves, ya les digo, de qué se trata, voy a pensar, todavía ni lo he pensado, entonces, si no hay nada más, nos estamos viendo, compartan el, el enlace, ¿están compartiendo los enlaces, en la grabación? Sí, ingeniero, el compañero Hugo, nos está pasando, ay, qué bueno, que a ver, Moya, tú, ¿es algo quieres decir? No, ingeniero, nada, su mano, se había visto, bueno, ya, entonces, nos vemos, cuídense, no se distraigan, no se descuiden, del COVID, que parece que no hay, pero hay, y está matando, a bastante gente, ya tenemos docentes que están, hay un docente que está recontra mal, mucha, que una pena, me da mucha pena, y está en el seguro, ya está con oxígeno, ahora tenemos otro docente, que está en su casa, pero también está mal,